...donde está, es decir, movilizar el suelo, es decir, que todo eso contribuye o ayuda y una cosa que quiero agregar en mi preocupación, porque los análisis del suelo siempre da muy alto el fósforo, ¿no? Porque se aplican muchos abonos inmaduros, sobre todo de gallina y es muy difícil tratar el fósforo en el suelo. No sé si alguno tiene ese problema o en su fin, porque la solución es la que abonan con un empleo que se puede. No sé, Néstor, que... No, pero yo le he contado hoy el caso nuestro, que nosotros en los primeros ensayos agitamos el guano y esa parcela sigue marcando, después de tantos años sigue marcando una diferencia significativa con el fósforo, porque el fósforo que se incorporó en el momento quedó ahí. ¿Alguien de verdad no está pidiendo la palabra? Me acuerdo, no, los niveles de fósforo, no, de... ¿De algunos ensayos, o sea, de Néstor y también de otras quintas de la zona, niveles de fósforo para nuestra región, tenemos que hablar de un nivel normal de fósforo entre 10 y 20 partes por millón, se me diga así. Las quintas o artícolas con un... se abona con una cama de pollo, es normal encontrar por arriba de 100 partes por millón de fósforo. Eso está alertando de cómo se está manejando ese elemento dentro de la tinta octiva. Eso por lo que es fósforo. Y volviendo a lo que es materia orgánica, quiero aclarar, si bien dije que hablamos para una avena, una avena incorporada de 20.000 kilos de materia tal cual, sería la materia como está, no llega a su preinclusión, no es ese valor, ese valor sería para otro tipo de plantas, o sea, para una avena podemos hablar de 12.000 kilos de materia tal cual, para incorporar sería adecuado. Esos 12.000 kilos estamos hablando de 1,2 kilos de ese abono, de los 10 que sería ideal para ayudar a la técnica. Pero bueno, de alguna manera ese cultivo de servicio que tanto se incite de cobertura, de incorporación de materia orgánica, de tratar de, el suelo cuando está parado, que no se produce, tratar de hacer un cultivo y después incorporarlo. Siempre pensar en un cultivo de invierno, puede ser una avena, puede ser un trigo, conseguir semillas y también incorporarlo, y eso después en primavera incorporar todo junto. Y si fuese un cultivo de verano, podría llegar a ser un zorgo. Un zorgo picando la planta entera e incorporándola, podríamos estar hablando de 3,5 kilos de materia tal cual por metro cuadrado. Igual, haciendo un cultivo de avena y un cultivo de zorgo, todavía no llegamos a los 10 kilos de materia tal cual, por metro cuadrado. O sea, son muy altos los niveles de materia orgánica que hay que incorporar, eso se va a mineralizar, y lo ideal es tratar de mantenernos en el tiempo, tratar de subir la materia orgánica en estos suelos con cobertura y creo que hay que pensar en el problema. ¿Y nada más? Gracias, Diego. Dos cositas, si, justamente. Sí. Primero, darle, gracias a Leonardo que me invitó a esta charla, era un concepto que yo ni sabía que existía, que existía, muy interesante y con un gusto en conocerlos a todos. Gracias. La próxima compartida experiencia, te vamos a hablar. En la etapa inicial, vamos a hacer el estudio de suelos y es natural, 15 años de pastura de alfalfa. Así que, ahí te estaba acá. No, yo, si me permiten hacer una acotación, siguiendo mi tórica, voy a hablar de cosas del pasado. Pero la costura del especial, que lo hacían mis abuelos, ¿saben por qué venían? Por el gramón. No se podía controlar el gramón y no había cintura que aguantara, porque las malezas anuales son fáciles de sacar, pero el gramón se extiende. La única forma que tenían mis abuelos era puntear todo el terreno de punta a punta, dar vuelta al patio tierra y después largar las gallinas. Las gallinas terminaban la obra, se comían todos los flotecitos de gramón y era la única forma. Terminando, el cuco de la puerta siempre fueron las malezas pérdidas. Gramón, sin pelu y solo de la época que tanto no en las huertas, pero gramón y sin pelu desalentaban a cualquiera. Bueno, yo estoy entusiasmada con el trabajo este del diseño de la producción. Quería pedirle a ver, Rosana, si podemos repasar, cuáles son entonces las plantas que nos servirían para tener en la quinta, ya sea una quinta como la de Néstor, como una quinta más pequeña, cuáles son las plantas que ayudan a que haya más enemigos naturales, a refugios de enemigos naturales y, bueno, todo esto que venimos hablando, que en otros países estos conceptos los manejan con mucha naturalidad y nosotros, como que recién ahora, estamos desbordando. A ver, algunas plantas son generales, indudablemente cada cultivo tiene enfermedades y algunas plagas que son específicas. Entonces uno debería investigar o empezar a ver qué plantas se asocian o son trampas o generan un servicio para que pueda yo tener algunos insectos benéficos y tenerlos ahí actuando antes de que mi ojo detecte el problema. Pero lo que nosotros decimos que un conjunto de aromáticas y algunas flores son el puntapié inicial. El aspejo, la menta, flores de caléndula, de copete, de acuerdo de estación. Las caléndulas nosotros tenemos una experiencia que duran más que el invierno. Se extienden a parte de la primavera, el enero las complica, pero después las semillas caen en el mismo lugar y vuelven a nacer. Así que hay que identificar lo que es plantín y no una maleza, porque muchas veces se va porque la desbordamos y la arrancamos. Las flores son los que más servicios ecosistemas prestan a nivel de diseño. Si yo puedo incorporar dentro del hipermáculo o en el tablón o en la proximidad del cultivo, va a ser servicio que siempre está a la disposición, porque las flores van a generar el alimento, va a generar coles, va a generar una serie de refugios, en algunos casos va a atraer, en otros va a repeler. Bien, hoy, y en unas fotitos yo lo mostraba, había tomate y todo, entre una fila de tomate y otra, una tranca importante, un corredor solo de copete. Y realmente la granuela, hoy lo contó Mónica, se llevó la granuela, ¿no? Entonces, fíjense qué importante es, bueno, voy a acertar cultivo, averiguar, tomar conocimiento, uno puede dar cosas en general. Yo diría que lo mínimo que deberían estar poniendo serían las flores, las ciñas, el alizum, copete o caléndula de acuerdo al año, estar poniendo alguna, ya me digo, el ajejo es muy importante. Yo aconsejaría también, si estamos en un ambiente, de mirar el entorno. Las chilcas, la lantana, si puedo tener salvias, si puedo tener algunas leguminosas, hay plantas, yo había hecho toda una listita, pero... Perdón, la lantana es bastante agresiva, ¿no? O sea, si uno pudiera instalar, porque yo la lantana como que le tengo ganas para poner, la tajina, vos dijiste, de poner al lado del invernáculo, porque da flora muy linda y parece una planta bastante rústica. No, pero además, se van para todo, se van para la... Es decir, uno tiene que cuidarla, se mantiene sola... Yo le he visto que hay muchos sírfidos que la... Impresionante, la cantidad de parasitoides, todo lo que atrae, que da alimento, genera todo un entorno que presta los servicios hacia adentro del invernáculo. Vos fijate claro... Sí, la lantana... La estrella... Sí, la estrella... Pero depende de quién y la ubicación... Porque también la puesta se enigna... ¿A qué hay una mutación? A ver... No, porque hay dos lantanas, en realidad una era el cambio de nombre, pero la que es más conocida, que creo que es la de ahí por acá también, es la de las florcitas anaranjadas y amarillas. la otra era también una lantana que se llama lipialba pero es la salvia andina que es la lantana lilacina de antes por los sistemáticos digo yo están aburridos, le cambian nombre a las plantas que es lina y cremita es decir, naranja y amarilla entonces tienen los mismos compuestos y un montón de actividad en algunos casos sí, atractantes porque pueden funcionar para algunas especies benéficas como atractantes y en otros casos, yo estudié justamente la lantana lilacina o lipialba, tiene componentes como algunos deben conocer el linalol el limoneno, que tienen acción insecticida y se puede preparar una infusión o un purín para la mosca de la fruta, por ejemplo sí, las semillitas son para las amigas porque preparás un preparado con las semillas una es nativa y la otra es más americana y se hace la bandera española pero no son de la misma familia en general de una misma familia las mentas tienen los mismos compuestos y así se se va a mentar y la... ¿y la salvia? ¿y la salvia? ¿y la salvia? ¿y la salvia? ¿no? no, no, no lo que pasa es que hay un montón es que la salvia como estilde hay algunas que es la guaraní y que... tiene propiedades medicinales las dos lo que pasa es que uno las tiene que medir cuando uno hace una infusión y consume ¿es que está hablando de la lactana o de la salvia? claro ¿cómo? vos está hablando de la lactana o de la salvia? de las dos y especialmente de la limpia alba que era la lactana ni la sina que es más laxa y la otra es más un arbusto más compadre no, la lactana sí viene hasta dos meses sí, son adultos pero sí, claro sirven para poner en los alambrados ayudan a trabajar a otras las escuelas si uno planta dos o tres plantas las mismas semillas colonizan el espacio que ya me está contando trabajando siempre si ustedes pueden poner una o dos plantas porque todo requiere una inversión no tiene que salir y comprar la planta o conseguir la semilla y hacer pero si hay que instalar algunas plantas después hay una repoblación natural porque muchas plantas son silvestres así que o la misma especie los insectos van llevando la semilla alrededor del invernáculo en general cortan el pasto, cortan el pasto entonces hay una serie de plantas que no se pueden instalar si uno observa un alambrado y el alambrado es una repoblación natural cuando no se corta el pasto ni se afecta la una revisida y de ahí uno puede sacar algunas plantas todo va a depender del tamaño de lo que yo quiera poner pero fundamentalmente qué cultivo voy a tener y qué servicio me va a prestar voy a poner preguntas si no tenemos plata para comprar la planta de lantana salen con la pala no, no, no 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 pero yo quiero saber de la lantana porque estoy en la pichera con la lantana en realidad ¿cómo se mueve? ¿cómo se mueve? ¿cómo se mueve? ¿eh? la hace un empacar lo más sencillo por ejemplo ahora el que todavía está en flor y la identifica porque después está verde y el que no la conoce no la ve pero va con una pala que ya está en casa y sus hojas son súper drogas la chica está en plena floración eso trae la cantidad de insectos benéficos y da de comer ¿no? la cerraja ¿las chicas cuáles son? la chica son las bacharis y hay dos y una está en plena floración son todas esas flores blancas que ven en el borde de los caminos son todas las flores blancas la chica son las manos más grandes más agustivas pero tiene un tiempo de crecimiento pero ya te vuelvo a repetir de trasplante uno de repente como que eso que no le parece que está pero lo más bien uno sale recorre y empieza a buscar estas plantas y no hace una inversión ya la saca de la naturaleza y las ubica o en el cerco de la huerta o en el cerco de la naturaleza yo la tuve que sacar de mi jardín porque cuando mi esposo pasaba primero nos había padecido después lo confirmamos a los alérgicos y una sed ¿sabes una que me hago? ah porque tiene la espera pero bueno uno continuamente la está tocando pero si está en un lugar que uno no la bueno por eso tiene funciones de respira y atrae hay algunos insectos que son tiene esa función de respira pero no es para poner en el bosque es para poner un sector porque la planta crece es una es una ¿sabes? hacía esto con el brazo para sacar para correr los hijos y el brazo es un segundo si la poda funciona bien y la que es más grandota es la naranja y la que es ni la que es más de nuestra zona pero si uno instala la columna naranja la otra se instala sola por eso a veces uno una planta genera este ciclo por supuesto que no va a ser enseguida pero al año siguiente o al poco tiempo uno ve que hay otras vegetales que se van instalando y generan estos servicios la cerraja ustedes la ven tienen esa florcita amarilla y genera un montón de servicios y después uno tiene que empezar a buscar todo lo que florece amarillo hay unos girasoles las podióxicas el girasol no indicano claro que uno puede instalar por supuesto que ese girasol tiene un sistema radicular que después se hace un poco hay que hay que controlarlo porque como todo esto cuando uno lo deja avanza rápidamente lo que inambulio no saben si también ahora las raíces se hacen empulcorando si por ahí es medio agresivo el topismo si tiene un topismo más como eso si entonces por ahí hay que maceta que funciona la que es muy agresiva uno lleva la maceta y pone la maceta ahí en otros lugares en Europa todo funciona la maceta como servicio ¿no? planta maceta y la llevan al tablón la llevan al invernadero después la sacan hay otro trabajo como decís vos de un muchacho de Intaconcordia que ha hecho trabajo estirando hacia el maceta gramíneas y la deja invadir por pulgones esos pulgones atraen enemigos naturales del pimiento pero no atacan el pimiento entonces lo que hace es llevar esa planta al pimiento para que haya enemigos naturales porque sabe que esos pulgones no van a atacar el pimiento es lo que dice ella de tener plantas tramas o plantas de servicio en maceta bueno hay otra que nosotros la utilizamos en los años secos el bicho moro a lo primero que se va es la selva antes de atacar el tomate o el pimiento y nosotros podemos generar ya en esa época que ataca como la calidad digamos de la selva no es muy buena para consumir pero también ya pasada bueno por ahí sirve para para generar tramas igual nosotros en las conexiones que tenemos para hacer barrera física está el el maíz que nosotros traemos el abajo de una planta muy alta y que por ahí sembrado cupido también nos puede servir para como barrera sobre todo el tema de los de los caminos en los lugares donde hay camino que se levanta mucho polvo el tema del agua la ranuela entra por lugares normalmente trasladada por el viento norte y la misma tierra y generando babenas por ejemplo ya les digo con el maíz que de paso uno lo está cosechando porque nadie lo cosechan ante los vecinos ella decía en el romero lo ve como como neumática dentro de la huerta hay muchísimas nejas y le contaba María una experiencia de vos hablaste de la mora con la vid bueno en el sur de la provincia de Buenos Aires en el sur de la ventana estos productores del vino del sur de la provincia de Buenos Aires tienen todo la vid con cerco de romero si si de romero de romero de romero y en la vid en el olivo también están haciendo estoy hablando de olivo orgánico hay Puerto Rego Tres Arroyos toda esa zona posiblemente han traído de Italia de algún lado algún efecto que haga el romero una atracción y por eso mismo una atracción es una planta que no hay que cuidar porque es una planta celófera de la sequedad así que si no tenés que regarlo ponerte el romero si el romero es un producto igual claro lo único que uno tiene por ejemplo hay plantas que las tiene que ubicar en un lugar donde uno no puede por ejemplo el maríz cumple un ciclo y después se muere pero el romero tiene varios ciclos que son plantas anuales se hacen leñones entonces se ejecutaban estratégicamente sobre todo piensen esto en una parte de la huerta o de la tinta tienen que hacer alguna barrera esa barrera frena y a veces si se infecta o se llega a un lugar no pasa otra entonces algunas plantas que son más altas ven los que hoy mostraba una con girasol el girasol también presta unos servicios tiene muchas abejas muchos insectos así que a veces conseguir algunas que los chicos compran en el girasol en las bolsitas bueno algunos nacen no son tan viejas y uno está aportando porque uno va a comer no consigue semilla de girasol y tener unas plantas de girasol también aportan un montón pero bueno uno debería estar pensando esto se llama corredores corredores biológicos y como uno genera una franja cuando plantaba pimiento porque el pimiento de la orilla del invernadero se quema se quema la fruta somos los solos y entonces le hacía maíz o sea choclo le sembrábamos choclo en el mes de septiembre con la cortina baja y venía el choclo sembrábamos cada 40 50 centímetros y eso hacía como una media sombra se secaba